Mientras hay pueblos que no pueden satisfacer sus necesidades en materia de seguridad alimentaria, nosotros estamos utilizando esos campos para producir cultivos que quemamos en nuestros depósitos. No podemos continuar sustentando este padrón de consumo. El pasado 19 de abril salió de un puerto del sur de Brasil un carguero con 60.000 toneladas de soja. De la soja el gobierno español no quiere ni hablar. Este ecosistema cerrado, poco conocido a nivel internacional, es el territorio donde más produce soja. La soja que alimenta los animales y también llega a la mesa del pueblo aquí de España. Los derechos de las comunidades están siendo violados para que nosotros en Europa podamos tener soja. La mayoría de soja que llega a Europa es producida encima de terras quilombolas, de terras de comunidades tradicionais. No solo deforestación, también pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas y violencia contra comunidades. Esta soja, ella deja un rastro de devastación, un rastro de violencia, de contaminación de aguas por agrotóxicos. Inclusive, muchos agrotóxicos que ustedes proibieron aquí en el país. Estos agrotóxicos que ustedes vendan para el Brasil y producen ahí esta soja. No queremos más políticas que trae soja manchada de sangre, de destrucción, de contaminación. No queremos los más llamados biocombustibles. Abajo la cultura industrial y todos los impactos. Un abrazo solidario a todas las luchas en América Latina, especialmente en el Cerrado, en Brasil. Por la soberanía alimentaria, por la vida. Un abrazo solidario a todos los impactos.